Y no me arrepiento de dar... Hay personas que se dedican a esto desde hace muchísimo tiempo y dicen que se tienen que unir ciertas condiciones y características para lograr el éxito. Un poco de fortuna, es decir, un poco de suerte, pero también algunas otras características, sobre todo que exige el mercado cordobés, que demanda y requiere algunos puntitos y algunos aditivos que no todos logran tener. Es muy difícil lograr todas las condiciones en una misma persona. Más aún cuando estamos en un mercado que a lo largo de su historia ha sido muy machista, donde han tenido éxito muchos hombres y muy pocas mujeres. Ella reúne las características de ser buena cantante, de tener una voz magnífica, de además ser simpática, además de ser linda, además de gustarle el cuarteto, la gente la quiere. ¿Qué más se puede pedir? Es el combo perfecto, señoras, señores. Está con nosotros Euge Quevedo. ¡Vamos, vamos, Euge! ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo te va? Buen día para todos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Vos nos escuchás? Sí, sí, yo aviso más que nada porque vivo como medio alejado y no tengo buena señal. No, te escuchamos perfecto. De 10, bárbaro, bárbaro. ¿Vivés lejos de la urbe, lejos de Córdoba, propiamente dicho? Estoy como un poco fuera de lo que es. Bien. ¿Cómo se dice? Anillo de circunvalación, estoy como afuera, ¿sabes? Bien, bien. Te has parado el campo. ¿Te sentís más cómoda ahí? Acá me mandaron. O sea, no que otra. Ah, te mandaron para allá. Me mandaron. Dije, me dije, ¿cómo va para aquí? La voz te toca para allá y aquí se le tocó en la otra punta. Bien alejado. Escuchá, recién, Eugen, decíamos y enumerábamos un poco las características y las condiciones por ahí que exige el mercado cordobés. Estamos en lo cierto, en lo acertado, vos muchos años peleándola, tratando de hacerte un lugar dentro de la música de Córdoba, ¿lo sabés bien que es así? Sí, en realidad yo, bueno, comencé a cantar desde muy chica y siempre hubieron, viste, como algunas ideas, proyectos, propuestas. Ninguna se generaba una cuestión de esto, por estas cuestiones. Y bueno, era un ambiente muy difícil, una música muy complicada de sobrellevar y de, y bueno, y de hacer acá en Córdoba, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a escuchar cantantes hombres, grupos de hombres, yo he sido súper consumidora también del cuarteto masculino, he ido a los bailes y todo, y me he tocado propuestas en años donde, hace años anteriores, donde, bueno, claramente no se han dado. Sí he cantado en oportunidades con los chicos de la conga, que me habían invitado también, hicimos un par de temas, iba a los bailes y cantaba con ellos, pero siempre así, invitaciones. Sí, sí, sí. Claramente, como esto era así y parecía que no iba a haber ningún tipo de retorno, bueno, nada, me fui a vivir a Buenos Aires con otra propuesta de cantar cumbia, así que estuve viviendo diez años en Buenos Aires casi, y, y bueno, después, no sé, un día llegó una invitación, siempre fueron invitaciones, pero no creíamos que una invitación podía generar lo que hoy se genera con, con, con esto que estamos haciendo, entonces, es muy loco, yo estaba viviendo en Buenos Aires, que eso me invita a cantar una canción con él, estamos hablando hace como tres años atrás, cuatro años atrás, no me acuerdo. Sí. Esa canción empezó a gustar mucho, después hubieron más invitaciones de aniversarios y demás, donde se grabaron más canciones y esas canciones seguían gustando, y bueno, y un día dijimos, bueno, va, en realidad que eso me dijo, te gustaría y formar parte de la banda y ver qué pasa, o sea, así que desde el año pasado, desde enero del año pasado, que ya estamos, digamos, oficialmente en la banda de Carlitos, y, y bueno, y con una locura que, que se está generando con los temas, que hasta yo me sorprendo, y me, me, me da, me da un poco de gracia, en realidad, que, cómo se fue dando todo, me divierte, pero en el buen sentido. Sí. Y, y bueno, y disfrutándolo, por supuesto. Vos sabés que hay muchos productos que han recibido el espaldarazo de la pandemia, es decir, el ostracismo, el encierro, eh, ayudó, encendió a muchos y dio oportunidades, y creo que vos tuviste ese espaldarazo en la época de la pandemia, donde la gente al momento de estar encerrado comenzó a consumir más cosas, tuvo más tiempo para estar al frente del celular o de la pantalla, y pudieron encontrar cosas, y creo que ahí te descubrieron a vos, y explotaste. Mira, en realidad, yo pienso, por ahí quizás vos lo ves desde un lado, desde otro lado, ¿no? Yo, yo te lo cuento desde mi experiencia propia, ¿no? Este, puede que haya muchas visiones, obviamente, y cada uno tiene su, su, su propia visión, y obviamente que lo respeto, y está buenísimo, pero a mí me da la sensación de que, de que en realidad, el, 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 el mejor momento se dio estando en la banda de Carlitos, desde el momento en que yo empecé a formar parte de la banda de Carlitos, o sea, si bien Córdoba ya me estaba empezando a conocer por estas canciones que habíamos grabado y demás, pero era algo como, ¿cómo te puedo decir? Sí, fue más, como una versión más, como un, un dúo más, si bien gustaba así y todo, pero, justamente cuando que eso me, me hace la propuesta de formar parte de la banda de Carlitos, porque quizás él veía que podía llegar a andar mejor, o no, pero con esa idea, ¿no? De decir, che, hasta acá va bien, pero creo que por ahí quizás podría estar mejor. Si bien yo venía a Córdoba a cantar, casi todos los fines de semana venimos a cantar, viajamos un montón, me acuerdo que fue una época de ir y venir todo el tiempo, trabajábamos en Córdoba y hacíamos nuestros eventos solos, digamos, sin la banda de Carlitos, y en un momento dado, que fue cuando nosotros grabamos la canción Supera, creo que Supera se hizo antes de que yo forme la banda de Carlitos, o ahí no, ahí en el mismo momento que él hace la propuesta, grabamos Supera. Y había algo como loco, porque de repente los lugares habían empezado a llenarse, y entonces yo creo que eso es como que dijo, ah, bueno, entonces, pienso, ¿no? Esto es algo personal. Podría andar mejor, decía yo. Entonces, bueno, nada, yo cuando entro a la banda de Carlitos y empiezo a grabar más canciones junto con la banda, y también como, no como solista, pero sí canciones de, digamos, yo sola, ahí yo sentí como que la cosa empezó como a darte de otra forma, y se empezó a generar algo muy loco. Es como progresivo fue, ¿viste? Fue lindo a la vez, porque yo creo que también está bueno poder ir disfrutando como el paso a paso, y no tan de golpe, porque viste que a veces también es como que asusta. A mí lo que me pasa hoy, sí, es que salgo a la calle, me doy cuenta que hasta los nenes me conocen, y es muy gracioso eso, porque va a decir, no, bueno, en realidad en su momento yo salía creyendo, no, ¿quién me va a conocer acá? Siempre con esa idea de que acá yo creo que nadie me va a conocer, y cosas así, y de repente me pasaba eso. Cuando llega a esa edad, cuando llegan a los niños, vos que sos madre, sabés que arrastra otro tipo de cosas, arrastra a los hermanos, arrastra a los padres, entonces ya se van formando otras cosas, es decir, el compromiso. Fue muy lindo, un público muy familiar, ¿verdad? Exactamente. Van muchos niños a ver, ¿no? Yo lo he visto ahora en Villa Dolores que fuimos, había niños, y en otros, en un montón de lugares que hemos ido, siempre está el niño o la abuela, o la abuela, y cantan las abuelas y vive, y vuelven a decir, no puede ser, bueno, sí, así, muy familiar, me encanta, porque es un ambiente hermoso, donde se puede compartir, donde disfruta la gente, los hijos, las madres, los padres. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención el cariño y el respeto que te tienen tus pares, no solamente los artistas, sino las mujeres que te siguen. Es un público en un mercado que siempre ha sido manejado por hombres en todo sentido, pero el público consumidor en su mayoría ha sido mujeres, y las mujeres llegar a ser queridas por las mujeres es realmente un logro muy importante, además de tus condiciones. Yo me he dado cuenta que hoy vos vas al baile, por lo menos así, a simple vista, desde lo que se debe desde el escenario, y adelante, por ejemplo, está lleno de mujeres, lleno, o sea, el baile es mucha cantidad de mujeres, pero también yo pienso que es como una época donde creo que hoy la música nos representa de alguna manera, yo veo que la mujer está muy posicionada en sí, entonces creo que hoy tiene que ver con una cuestión de que cada letra nos hace sentir identificadas, de que es para nosotras, entonces cuando algo te lo tomás así, de esa forma, como para mí, para nosotras, y qué sé yo, ya se empieza a generar este movimiento femenino, pero lindo, ¿no? Que me gusta, me gusta. Hoy la música popular está muy representada por mujeres y me encanta, y bueno, y poder formar parte desde el lado del cuarteto me parece fabuloso, y lo estoy disfrutando un montón, y siento que estamos cada vez más. Qué lindo, qué lindo. Y está buenísimo. Qué lindo tu lado de sororidad, de acompañamiento, de entendimiento, has grabado con todos y has grabado con quien te ha propuesto algo, has grabado, has grabado folclore, nosotros llegamos a Cruz del Eje, tenemos la repetidora, grabaste con Cristian, grabaste con Wally, grabaste con el loco que nos escucha porque están de Anfunes, es decir, has grabado con todo, lo disfrutás, sos muy profesional, creo que es tu excelente momento. ¿Qué haces para mantener los pies sobre la tierra, saber de dónde venís, dónde estás y cuáles son tus proyectos para adelante? ¿Sabés que el éxito hay que cuidarlo, hay que cuidarse en general? ¿Cómo haces para mantenerte con los pies sobre la tierra y manejar esta fama y tratar de que no sea momentánea, sino permanente, UG? Oye, eso es lo que uno más da en realidad, ¿no? Que esto no sea momentáneo y que pueda seguir siendo progresivo y que podamos disfrutar muchísimo tiempo juntos, ¿no? O sea, tanto el público de Código como nosotros poder disfrutar de la música, ¿no? De lo que estamos haciendo. En realidad, no sé, es como raro, yo si bien hace muchos años que vengo y he tenido como momentos muy buenos y momentos no tan buenos, entonces pienso que por ahí el hecho de que uno se rompe tanto por ahí el lomo, ya en el vivimiento, viajando, grabando, gastando plata y un montón de cosas, que cuando te llega a este momento lo único que hace es disfrutarlo. Sí, sí, sí. Desde lo personal te puedo decir que a veces es difícil manejarlo cuando vos estás viviendo tu día a día, no manejar el hecho de esto que voy a decir de los pies sobre la tierra, sino el hecho de que por ahí uno está cansado y un montón de cuestiones y por ahí quizás obviamente el público no lo entiende y también es respetable, ¿no? Obviamente que no lo entiendan porque no tienen por qué entender lo que a vos te pasa. Pero ese tipo de cosas, como decía, ahora entiendo cómo se vive desde este lado, ¿no? El hecho de que, qué sé yo, por ahí vas a algún lado, qué sé yo, no sé, ponerle a comprar y no alcanzaste a entrar y ya te están pidiendo videos, fotos, fotos, etc. Y yo decía, ay, pero quiero llegar a la góndola. Sí, 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 sí. Entonces, esas cosas ahí es como que decís, ah, bueno, entonces... Era esto, claro, así era. Claro, era esto, era de esta forma. Y ahora obviamente que yo puedo comprender mucho más al que él vive, o lo vive diez veces más que yo, porque seguramente deben estar a menos que lo vive mucho más que yo. Eugen, ¿cómo está conformado tu vida? ¿Tenés tu marido que te acompaña, que es músico, que forma parte de este proyecto también? Sí, él toca el piano en la banda de carita. Creo que él es, junto con vos en tu vida, un pilar fundamental, ¿no? Dicen que al lado de un gran hombre, decían antes, debe haber una gran mujer, y ahora dicen, al lado de un gran hombre, hay justamente en la misma medida una gran mujer. ¿Aquí es un equipo lo que ustedes han conformado como pareja? Sí, nosotros hace un montón que estamos juntos, estamos desde el 2015, y estábamos sacando cuenta el otro día, y decían, bueno, vamos a cumplir nueve años ya en pareja. Y la verdad es que nosotros comenzamos a hacer música juntos, él empezó como músico mío en la banda, nos conocimos ahí, cuando yo cantaba cumbia en Buenos Aires, y después, ya cuando yo me empecé a manejar más sola, digamos, él empezó a grabar un disco, o sea, como que se empezó a meter más en lo musical, y ayudarme un poco más con ese tema, ¿no? Con la banda, con los estallos y demás. Y ya después, obviamente, bueno, ya estando muy en pareja, viviendo, entonces yo ya era mejor un equipo de... Claro, un equipo. Una familia, una familia de músicos, una familia de músicos, viven de la música. Sí, 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 y bueno, cuando nos vinimos de Buenos Aires a Córdoba, que yo empecé a cantar con la banda, él me acompañaba, era como mi asistente, digamos, en ese momento. Claro, mira qué linda. Me ayudaba con ciertas cosas, digamos que, porque yo llevo lo que es mi micrófono, mi intrahorario, son cosas como personales, entonces, bueno, él estaba muy pendiente de esto, y aparte, es muy cuida con esas cosas, porque, bueno, nos costaron tanto, que la verdad que yo lo veo, y a veces está atrás como pendiente de que no nada se rompa, de que todo salga bien. Sí, sí, sí. Y en ese, apenas entramos nosotros, no sé si al mes o mes y medio, uno de los chicos que tocó el teclado decidió empezar a trabajar en la casa, en lo que era el tema de producción, que es el que nos produce justamente a nosotros el tema, el que hace los arreglos y demás, y ya no quería ir más a los bailes, porque estaba un poco cansado, qué sé yo, entonces hicieron, bueno, que entre Juan, que es mi marido, y continuamos así, así que ahora, bueno, él está todo con los teclados, digamos, y está bueno, porque seguimos siendo... Sí, sí, está bueno, y además tenés tu protector cerca, tenés a tu hombre cerca, y eso te genera seguridad y tranquilidad. Igualmente te digo, igualmente me cuida más el asistente que está en la banda, obviamente porque él está tocando, pero directamente me cuidan más ellos que están como muy pendientes y es tipo, deja el mundo. Claro, pero lo importante es que estás cuidada, mirá, cómo te quiere la gente, te leemos algunos mensajes, Euge, sos una genia, una gran persona, tuve el gusto de conocerte en Cataona, tengo 68 años, Rosa, te felicito, Euge, sos una diosa, genial por lo que hacés. Acá dice un beso a Euge, le deseo lo mejor acá en Río Seco. Bueno, estamos llegando a todo el norte, estamos llegando, desde Cruz del Eje te mandan saludos, gracias Euge, de parte de los chicos de la obra de Parados de Totoral, te mandan un abrazo grande. Hola Euge, en casa, te escuchamos siempre, yo quisiera ir a un baile tuyo, pero mi mamá no me quiere llevar todavía, soy more. La rompe en el escenario, desde Deán Funes te mando saludos, Quito te dice, qué bueno lo de Euge, te manda saludos, felicitaciones. Hola, un saludo para Euge, una genia, desde Florida, Estados Unidos. De Estados Unidos te están escuchando también, Euge. Euge, esto es verdad, no es mentira, no estamos inventando. No, no estamos inventando nada, Euge, porque por ahí, claro, vos podés sospechar. Y yo de este lado estoy como, ¿será cierto o no? No, 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 no. No, pero somos una radio, no parecemos, pero bueno, somos. Soy el gato del barrio de los flores de Ciudad de Juegos. No, pero no por eso, sino porque me escriban a mí. Claro, chico Euge, te felicito, sos hermosa, tenés una voz hermosa, que sigan tus éxitos, Miriam de Jesús María. Euge, sos la mejor de todas, sos una genia, mi muela preferida, amo tus canciones. Hola, chicos, le pueden decir a Euge que convenza a mi marido Cristian que me lleve esta noche al baile. Vamos, Cristian, ¿qué estás esperando, Cristian, por favor? Hoy es viernes, como el último día de la semana, de repente pinta para hacer algo. Me quiero sacar una foto con vos, dice Héctor, sos una diosa, Sonia, te manda saludos. Desde Obispo Trejo, donde también tenemos una repetidora, te mandan saludos. Euge, escucharte que hablás ya me da sed, a la miércoles. Acá dice, desde Quilino, saludos. Qué borracha ese. Desde Quilino, saludos para vos, Euge. Las chicas de Mora y del Quelo que te están escuchando también te mandan un saludo muy grande y tengo mensajes también en vivo. Hola, Ariel. Quiero felicitar a Euge, decirle que es una genia, que es un minón, que se pasa con los temas que hace. Y bueno, se lo quiero dedicar a mi marido Juan Carlos, que es re fanático de ella, y a mi hija Carla, Dama Lisguada. Y bueno, esta noche la vamos a ir a ver. Bueno, ahí la gente que dice que te manda. Hola, Paco, ¿cómo están? Quiero saludar a Euge, decirle que nos encanta su música y que esta noche nos vemos, si Dios quiere. Somos de Sin Sacate, Mili, Nana, Claudia, Gabi. Y para la próxima, que esta vez nos puede acompañar, Sole también. Un beso. Euge, sos una ídola, espero que vengas a Dean Funes, ahí estaré, soy Blanca, mi novio Javier, y mi hijo Kevin, éxitos, mi pareja es re fanático de la banda de Carlitos. Euge, saludos desde Balnearia, te creemos, te admiramos mucho, te esperamos por esta zona. Euge, un saludo para Alejandro. Y Alejandra, que cumplen 30 años de casados. Venga, señora, acá te está haciendo una torta para vos, para dártela esta noche, Euge. ¡Ay, qué rico! ¡Me muero a todos! ¡Ah, no, me muero a todos! ¿Pero, pero, ¿les quejamos algo? No sé, no sé, pero te está haciendo una torta. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mándamos un saludo a Euge, acá con mis niñas, que les encantan sus canciones también. Y estaba un poco celosa de Euge, pero bueno, mi marido, que la adora, la ama, y le dije, no le vas a mandar un mensaje a Euge, ¿no? Pero no, aprendí a quererla y escuchar sus canciones también, así que, saludos. ¿De qué es la torta que manda la foto, la señora? Es una muela. ¡Es una muela la torta! ¡Uy, qué buena! ¡Aquí está! ¡Qué bueno! ¡Hola, Euge! ¡Grande ídola! Tengo 61 años y quiero ir a tu baile, quiero ir a un baile tuyo, como sea, como sea. Te escucho siempre, es lo más, es lo hermoso que nos está pasando en este momento. Soy Adriana de Colonia Carolla y voy a ir a un baile tuyo. Bueno, de Colonia Carolla también. Un saludo grande para Euge y le agradezco por recibir la rosa en el baile de Cruz del Eje. Se pasaron. La gente de Cruz del Eje también, querida Euge. ¡Vamos, Cruz del Eje, qué lindo! Hola chicos, saludos para Euge, mi marido re enamorado como cantante y persona, Sonia y Carlos de Río Seco. De parte de las chicas de Zumba, Plaza, de Colonia Carolla, bailamos temas de Euge. La profe Lore nos hace bailar temas de Euge, dicen desde Colonia Carolla, un abrazo grande. Hola Ariel, un saludo para Euge, que nosotros en casa la amamos todo el día con la música de Eugenia Quevedo. Te amamos en casa y nos vamos a ir a la dormida al baile. Escucha. ¡Oh, bien ahí! Hola chicos, soy Sandra de Cruz del Eje, los escucho todos los días y estamos justamente almorzando con mis hijos y estamos escuchando a Euge. Le mando un saludo muy grande, que sigan sus éxitos, muy linda ella y ojalá pronto pueda venir a Cruz del Eje. ¡Ojalá pronto! ¡Ojalá, Euge, su María! ¿Cómo están todos? Besos a Euge, a la amuela, que es una genia, que estupenda. Trate con ella varias veces, voy a todos sus bailes cuando puedo. Soy fan destacada de sus redes sociales, así que besos, éxitos y pronto nos veremos a donde sea, pero nos veremos. Hola, saludos para Euge Quevedo de Río Seco, nos saludamos. ¡Todo el norte! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Falta el de Miami que manda un mensaje ya que con esto cerramos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos a Euge, que encima que la sigo un montón por cómo canta, por las ganas, la onda que le pone, ahora la sigo en TikTok. Es lo más besito. Hola Ariel, soy... un saludo para Euge, soy Mario Enrique. Bueno Mario Enrique, bueno todo el mundo te adora, te quiere. Queríamos reproducir los mensajes para que vos veas la veracidad. Sí, me encanta. Y la veracidad de la cuestión, porque por ahí también te podemos decir nosotros, sí, porque nos escuchan mucho. Hola, no me digas qué tal a Euge. Yo no soy del ámbito del cuarteto, pero a los bailes que voy son los de la Euge. Más mi señora me deja y al único de la Euge. Hola Ariel, ¿cómo estás? Le quiero mandar un saludo grande a Eugenia, que a mi papá lo escuché todos los días. Mira vos, qué bárbaro. Un saludo para Euge, de parte de mi sobrinito Santiago Acosta, que le gusta el tema, y todo el mundo haciendo palma. ¡Haciendo palma! Ay, mira vos. Santiago Acosta, del rodeo, te saluda. Del rodeo, todo el norte de Córdoba, señoras, señores. Chicos, ya se les mandé un audio, soy Sandra de Cruz del Eje, tuve la oportunidad de conocerla a Euge, en la costanera de Cruz del Eje. Cuando vino con la banda, cuando iniciaron la temporada, cuando terminó la pandemia. Cuando estaba solita, andaba solita. Hola, buen día, te habla Zulma Romero, y acá del vacunatorio de Río Seco. Dedicarnos un tema a tu elección. Hoy estamos haciendo la jornada de la vacunación de las Américas. Mira, están vacunando y te están escuchando. Con mis dos compañeras, Ivana y Solera. Y doctora Patricia. Mira, están las chicas vacunando y te están escuchando mientras vacunan, querida Euge. Qué bien, me encanta, me encanta que me puedas mostrar estos mensajes, la verdad que está buenísimo. Buenísimo. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, perdón, perdón. Me encanta porque es como que uno puede también escuchar la expresión, ¿no?, con la que la gente te manda los mensajes, ¿no? La felicidad de los niños, de todo, así que nada, muchas gracias. Es una caricia al alma para todo artista, creo yo, que es el combustible que necesitan ustedes que están arriba del escenario, porque no solamente alcanza con cantar lindo, pararse y llegar, sino también poder responderle a la gente de esta forma. Está buenísimo, ¿eh? Sí, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias a todos por animarte y mandar esos mensajes. La verdad es que estamos viviendo un momento muy especial, muy lindo. La verdad es que es eso, es poder disfrutarlo, es sentir cuando la gente canta, cuando la gente aplaude, cuando la gente siente una canción. Cada uno tiene, digamos, como el tema preferido, digamos, y lo canta con un amor y con una euforia, con un, no sé, con este grito que a nosotros realmente nos mata. Porque, de verdad que yo hace muchísimos años que canto, he tenido momentos muy lindos con mis bandas y demás, pero este momento que estoy viviendo acá en Córdoba, va y en todos los lugares a donde vamos, ¿no? Es realmente muy gratificante y es como, como ese, esa caricia, pero de tantos años de trabajo, ¿no? Sí, sí. Que la gente nos pueda recibir de esta manera, que se emocione, que te abrace, que no lo pueda creer, porque también están los que vienen y dicen, ¡ay, no lo puedo creer! Y para mí, obviamente, porque como yo soy, soy yo y es como que, no sé, ¿viste? Por ahí me decís, ¿cómo? No lo podés creer si soy yo. Sí, sí, sí. Bueno, no pierdas eso, no pierdas eso, porque ese es el encanto que la gente decodifica automáticamente. Te vamos a dejar en libertad esta noche, nos vamos a encontrar en San José de la Dornida. ¡Nos vemos, sí! Esta noche vamos a estar ahí en un gran club, que es el Club San Martín, de una hermosa localidad en nuestro norte de Córdoba, unidos a través de una misma radio que es la nuestra, que es Estación FM. Te mandamos un beso grande, nos alegra mucho. Mirá, hemos visto pasar muchísimos artistas, pero hay artistas como vos que generan otra cosa y generan sobre todo la alegría y el merecimiento de decir, esta mina, esta chica, este artista, se lo merece a todo lo que tiene. Así que te mandamos un beso grande y te lo mereces. Un beso, gracias, Eugenia. ¡Vamos, Eugenia! Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta, muy feliz y muy ansiosa de ver qué es lo que va a pasar esta noche ahí con todo el público. ¡Explota esta noche! Gracias, Eugenia. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! ¡Que anden muy bien! ¡Chau, chau! ¡En el C! ¡En el C!